Un estimado de 250 comerciantes ambulantes del Tianguis El Rebote, mejor conocido como Las Vías, reactivarían su actividad comercial en la zona luego de siete semanas de afectación en sus ventas por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, el cual el pasado viernes lo habían anunciado en rueda de prensa. Después de dicha rueda de prensa, el director de comercio Gabriel Andrade Córdoba anunciaba que continuarían las restricciones totales para giros no esenciales, como bares y antros, mientras con giros de comida podrían abrir con las medidas preventivas y evitando aglomeraciones, de preferencia con la modalidad de alimentos para llevar. Por ello, conforme a lo convenido con la mayoría de los vendedores, continuaría sin actividad del Tianguis de las vías, ya que no existen las condiciones para que se reanuden las actividades. Sin embargo, los comerciantes se dieron cita para poder instalarse desde temprano. Por eso motivo, la Policía Municipal desplegó un operativo con más de 100 elementos y agentes de tránsito, quienes cerraron el acceso a las calles desde el perímetro de Pedro Moreno hasta la avenida Damián Carmona para impedirles el acceso y la instalación de los comerciantes ambulantes. Los comerciantes dialogaron por unos minutos con algunos de los inspectores de comercio del Ayuntamiento Capitalino y, pese a ello, instalaron alrededor de 60 puestos ambulantes. Los tenguistas alegaron que tienen más de ocho semanas sin poder trabajar, por lo que pidieron a Comercio los dejar a laborar. Finalmente, al lugar llegó personal de Coepris para invitar a los comerciantes que no instalaran sus puestos sin obtener buen resultado, haciendo que los elementos de la Policía Municipal hicieran una barricada para impedir el acceso tanto a comerciantes como a quienes quisieran acceder al punto de venta. Germain Santos, Noticieros Canal 7 No, casi 200 gym. Grata enванılar Es el primero Luxo No, casi 200